Bueno, toda la categoría de Ramos en los últimos minutos, que cuando tiene que defender en mar abierto, se le nota más su poderío, ¿no? De todas maneras, tiene que sacrificarse un poco más los dos jugadores de afuera del Real Madrid, porque en medio del campo está muy partido cuando el equipo pierde la pelota. Vinicius prepara el centro, se le echa encima a Waldo, consigue recuperar el futbolista del Pucela, que le ha tirado un caño, catedralicio a Vinicius. Entrega a Waldo con el exterior, para él es un al. Otra vez balón para que siga corriendo Waldo, que lo ha cocinado todo, casi todo en esta jugada. Waldo pisar y a Waldo se perfila, intenta ponerla, se acabó. Se le apagó la luz, se le hizo de noche a Waldo Rubio después de un arranque de jugada espectacular. Más del Pucela con Oscar Plano, sube Nacho, prepara el centro, la pone Nacho, segundo palo. La ha tenido el Real Valladolid, la ha tenido Sergi Guardiola, a su espalda, estaba con la escopeta cargada, en es un al. Se la quitó a un al, era gol.